Los vinos tintos tienen una mitología, y aquí vamos, bueno, hay cualquier cantidad de vinos tintos, y te pregunto, hay restaurantes que, por ejemplo, de carne, Morton's, Ruth Christie's, inclusive restaurantes que son, no de carne 100%, pero tienen buena carne, tienen excelentes vinos tintos. A tu criterio, ¿ok? ¿Por qué se ven más tintos en un lugar de carne que otro tipo de vino? Porque obviamente, claro, porque la carne roja va mejor con los vinos tintos. Ahora, ahí hay muy poquito, fíjate, ahí hay muy poquito para dónde jugar. Ok. Porque tienes una carne roja, una carne de res, o tienes algo, por ejemplo, con chorizo, y eso, tienes que tener un vino tinto. Es muy difícil, no digo que imposible, pero es muy difícil maridar, o para que me entiendan, que vaya bien, un vino blanco con una carne, sí es posible, pero es mejor un vino tinto. Al contrario de otras carnes. Exacto, por ejemplo. Por ejemplo, un pescado con un tinto sí pega. Un pescado, si tienes una salsa que sea una salsa más potente, que sea, por ejemplo, algo que tenga tomate, alcaparras, aceitunas, y un poco de, o sea, tienes otros condimentos, ahí sí puedes jugar. Pero cuando tienes una carne roja, no hay. Ahora, les pregunto, y creo que se los dije la vez pasada, ¿de qué color es el atún, la tuna? Es roja. Roja, es pescado, pero es una carne roja. Pero es una carne roja, y se come, en la gran mayoría, cruda. Sí, o sellada. Sellada. Ahora bien, de acuerdo contigo, 100%, señores, no sé qué es cuando vea a alguien comiendo pescado, o variscos, tomando vino tinto. Dicen, no, porque eso era antes, en la época de las copas esas que se llenaban así. Hoy hay pescado, tenemos que tomar vino blanco. Depende de, volvemos a lo mismo, depende de mucho de las salsas. A ver, a mí siempre me gusta dar este ejemplo, y me disculpan si ya se los di la vez pasada, pero volvemos otra vez ahí. Si yo tengo una pasta con almejas. Ok, un seafood gumbo, whatever. No, pero no, son de la pasta con almejas. Ok. Yo me voy a ir con un vino blanco. Claro. Porque tienes la pasta y tienes las almejas, puede ser un poco de mantequillita, un poco de limón y ya. Inclusive la receta puede tener vino blanco. Puede tener vino blanco, exactamente. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué pasa si esta misma receta de la pasta con las almejas le vamos a meter una salsa de tomate? Ahí ya cambia la estructura completa del plato. Entonces, no solamente es vinos blancos para carnes blancas y vinos tintos para carnes rojas. Depende también de las salsas. Sino de las salsas y de los acompañamientos que tenemos también alrededor. Entonces, es un poquito, no le tengan miedo. No le tengan miedo. Estoy segura que el 99% de nuestros oyentes, si se ponen a pensar y la próxima vez que vayan a un restaurante, van a hacer la decisión correcta. Así mismo. No hay un perdido por ahí que va a escoger otra cosa. Bueno, para los gustos los colores. Hay chocolate negro, hay chocolate cremoso y hay chocolate blanco. Pero sí, confíen mucho en su paladar y en su sentido común. ¿Cuál es el vino que a Rocío Escudero le gusta más, con el que más te identificas? La champaña. La champaña. Imagina, fina la señora. Porque tú sabes que eso era, la champaña por tradición es una bebida de celebración. Sí. Decir champán, estoy celebrando, estoy gozándome la vida rica, la puedo tomar en la mañana. En la tarde, en la noche, sola, una compañera. No tiene hora. Imagina tú levantándote en desayuno con un huevito frito, esto que sirve de otro, y una copa de vino tinto. No, no pega. Ahora, una copa de champán, una mimosa, perfecto, espectacular. Sí, y lleva razón, y vamos a decirlo, dos aclaraciones aquí. Una aclaración. No, no soy rica, entonces, afortunadamente. ¿Cómo que no? Afortunadamente. En glóbulos blancos, ¿qué digo? Sí, rica en glóbulos. Pero por eso trabajo para una casa de cava, que les he explicado, el cava es el vino espumoso de España. Entonces, como mi presupuesto no es para champaña, por eso busco las alternativas, y la cava es una muy, muy buena alternativa a la champaña. Entonces, todo lo que son burbujas, bueno, no todo, a mí personalmente el Prosecco, pero ese es por otras, personalmente a mí no. Pero la champaña, la cava me gusta mucho. Y la segunda cosa, lo dijiste muy bien, la champaña o cava son muy versátiles. Exacto. Lo puedes poner con un montón de comidas que algunas veces no marida con otra cosa. Normalmente empiezas con un buen Prosecco, una cava, una champaña, un brut, que es lo mismo, pero diferentes regiones o apelaciones que podamos tener. Y aquí les voy a presumir un poquito y voy a hacer un compromiso con ustedes. Dale, dale, dale. La última vez quedamos en hablar de Prosecco, cava, y cuál era la diferencia de cada uno. Ah, sí. Pero pudiéramos dedicarnos cinco o diez minutos en ese sentido. Bueno, mejor les voy a hacer, me voy a hacer una autoinvitación. No, es que tú tienes que estar, no vienes más a menudo porque no puedes. Me voy a hacer una autoinvitación, pero les prometo que en el mes de noviembre, porque ya vamos a estar en pleno apogeo de las fiestas para Thanksgiving, para Navidades o las celebraciones que tengamos en casa. Les voy a hacer un programa, les voy a dar una clasecita de la diferencia entre cava Prosecco y champán, y les voy a dar recetas de cocteles a base de vinos espumosos, para que ustedes se luzcan en casa y puedan recibir a sus invitados. Señores, ustedes lo oyeron, hoy es agosto 5, noviembre 5, más tardar, la señora Rocío Escudero va a estar con nosotros dándonos una explicación y recetas para saber y cómo vamos a cocinar eso. El pavo, ¿con qué se come? ¿O me lo vas a guardar para aquel momento? No, 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 podemos empezar, podemos empezar con el pavo. El pavo, por ejemplo, a mí me gusta con pino noir. Me gusta. O con un, o con un, a lo mejor con merlot, volvemos a lo mismo, depende de los acompañamientos, por ejemplo, no es lo mismo un pavo americano, con un stuffing, con un gravy, que un pavo latino, con su saborcito más especial. O un pachón, un pavo que sabe a lechón. Ese tiene que ser con cerveza, no mentira. Efectivamente, pero les voy a traer recetas, les voy a traer tips de cómo marinar con eso. Estás comprometida. Comprometidísima. Ya saben, antes de noviembre 5. Bueno, no, de aquí a noviembre 5, estás hablando de tres meses. No, mira, lo vamos a hacer en noviembre, después de noviembre 8. Ok, perfecto. Que viene siendo el viernes 13, ¿sí? De noviembre, sácame la cuenta ahí. Bueno, si no, yo lo busco. Pero en noviembre, en el viernes 13 de noviembre, creo que es. Viernes 11. Perfecto, viernes 11, tremenda fecha para que Rocío vuelva, pero por supuesto vas a venir antes. Vendré antes. Lo que me gustaría invitar a tu público es, bueno, después les voy a hacer otras invitaciones a unas clases que tenemos y unas jornadas de vino con arte. Uf, eso va a estar buenísimo. Aquí mismo, en el mismo edificio de la emisora. Sí, exacto, pero quisiera invitarlos a que manden sus preguntas. A mí me gusta contestar las preguntas de ustedes, así que la próxima vez manden sus preguntas. Info arroba Doralvoice.com. Puedes mandar todo eso o a través del canal de YouTube, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Doralvoice.com. Pero en Doral Voice y cuando te suscribes y aparecen estos programas, te van a notificar y puedes hacer tu comentario ahí. Y eso lo ve Master Control, nuestra querida Silvia, y nos va soplando por aquí o más por otro lado. No, ahí dicen, oye, están diciendo esto. Bueno, pero así va. Y a mí me encuentran, voy a dar mis redes, a mí me encuentran regularmente en Instagram como Rocío de Vinos. Rocío de Vinos. Es muy poco original, pero Rocío de Vinos. Porque es muy poco original, está perfecto. Y pueden mandar sus preguntas y me encantará poder contestarles las dudas que tengan. Ese día vamos a hacer el programa con las redes abiertas. Ok, me encanta. Para que tú tengas tu red abierta y la gente nos va a ver y todo eso. Me encanta. Mira, Rocío, de veras que a mí me encanta hablar de vino. Y con una persona como tú, que conoce de vino. Y aquel primer programa que hicimos, de verdad que a la gente le encantó. Porque se hablaron de cosas muy técnicas. Técnicas, ¿ok? Y no hay mucha cultura. Cada día hay más. Pero hay muy poca cultura de vino. Sobre todo en áreas cálidas como Miami. Tú vas a California, a Sonoma. Si no sabes de vino, tú no eres de ahí. Vas a aprender. Entonces, es lo mismo aquí en Miami. Que es bueno conocer. Y te digo que la impresión que tuvo la gente en nuestro primer programa le encantó. Y me dijeron, tienes que volver a hablar de vino, porque esa señora sabe mucho. A ti te falta. Y yo le digo, no importa. A mí me falta. Porque aprendo de los expertos. Hoy hablamos de copas diferentes y después hablaremos de mil cosas. A tu criterio. Ajá. Yo sé que ella es experta en vinos españoles. No, no, no importa. Pero, ¿cuál es el vino que tú consideras que va con todo? La champaña. No, si no voy a ir con la champaña, voy a ir con mi uva por predilección, la uva tempranillo. A mí la tempranillo me parece que es fabulosa. Nuestra audiencia, estoy segura que estará muy familiarizada con un vino que se llama Pesquera. Y yo tuve la super dicha, el honor de poder compartir con... ¿Eso era una apelación o la marca? No, la marca. Pude tener el honor de convivir varias veces con el dueño de Pesquera, que desafortunadamente ya falleció. Y a mí me gustaba mucho porque él era un maestro del tempranillo. O sea, él tenía cuatro denominaciones de origen diferentes y sus cuatro vinos son totalmente diferentes. Entonces, la uva tempranillo, si es un vino joven, es muy bueno para unas cosas, pero si es una gran reserva que ya tiene cinco años de añejamiento, ya es otra cosa. Si va con madera americana, si lo hacen con madera francesa, es un vino que es muy camaleónico. ¿Dónde más o menos la apelación del tempranillo viene siendo España? España. No existe tempranillo en Argentina. Existe, por ejemplo, tempranillo en California. También Australia ha sacado un poco de tempranillo, pero no es muy común. La tempranillo en España está muy plantada con tempranillo. Eso es como, por ejemplo, yo bebo el vino Malbec. Me encanta el Malbec. Me vas a ver bebiendo Malbec toda la vida. Pero el Malbec, buen Malbec, se conoce como un vino argentino. Correcto. En Francia se llamaba Coit, o Coit. Caor. Caor, ok. Pero cuando dicen, no, esto es un vino Malbec. Bueno, si vas a la misma Chile, ahí puede haber un buen Malbec Chile. Muy bueno. Ok, muy buen chileno, por la franja, ¿no? Me imagino. Pero, ¿californianos Malbec? Sí, también hay. California, sobre todo, hay un área que está, piensen en San Francisco. Vamos a ir, como dice San Francisco a Los Ángeles, hacia el sur. Hay una región que se llama, perdón, Paso Robles. Y Paso Robles es muy caliente y hay Malbec ahí. Mira eso. ¿Otro lugar? ¿Así? Te digo, para preparar mis condiciones. Voy a ir a California. En California, en general, van a encontrar varios lugares. Pero el que se me viene a la mente muy, muy particularmente es Paso Robles. Paso Robles. Ajá. Te digo, me alegro de haberme acordado de noviembre 11. Porque el noviembre 17 salgo para hacer la ruta de vinos en California con mi hermana Margie, que me está viendo en estos momentos. Me encanta. Es la primera vez que voy a ir a California a nivel de la ruta de vino. Tú sabes, Sonoma, todas esas partes del West Coast californiano que dicen que es espectacular. Tienes que andar en Uber porque no puedes andar. Claro que no es lo mismo ir a conocer cómo catar un buen vino, conocer de historia de esa región, la cual es parte de la cultura vivícola, vinícola, de los Estados Unidos. Conozco viñas en Sudamérica, en Italia. Fui a una, se llamaba Villagrila, Villagrisa. Tremenda, tremendos prosecos. Pero no he tenido el privilegio de conocer una viña en España. Y me vas a decir fuera del aire después a dónde voy a ir. Te voy a decir fuera del aire donde voy, pero tomemos en cuenta que California va a ser más caro. La mano de obra es más cara. Claro. Es básicamente la mano de obra. Por eso que el vino chileno es más económico en Estados Unidos, o es porque un beneficio que da el gobierno también, me dijeron que tenía, Chile da muy buena ayuda el vino. Da ayuda, pero cualquier vino que entre tiene que pagar impuestos. En cambio el vino nacional no tendrá que pagar impuestos. O sea, no paga los impuestos que pagan los vinos importados. Sin embargo, la mano de obra es muy cara en Estados Unidos. Así es. Y por eso es que probablemente vale más caro. Las viñas, de estas pequeñas viñas que tienen lo que llaman el craft wine, vinos hechos en pocas cantidades, ¿ok? No es una viña industrial como, por ejemplo, Conchitoro, esta, la misma. Sí, son boutiques más pequeñitas. Por ejemplo, estos vinos australianos que tienen el canguro, que cambia el color del canguro, yo me imagino que eso es por cantidades industriales. Correcto. No me gusta el vino australiano, nada contra los australianos, pero considero que es un vino muy salado, muy seco, muy, para mi criterio, muy áspero. Ok. A mi criterio, a mí me gusta el full body wine. Y yo no sé si es que el vino australiano es más comercial o no sé. Hay de todo. Como en todos lados, hay de todo. Debe haber vinos caros. Hay vinos carísimos de pequeñas producciones y California también tiene vinos de a granel, como los tiene España también, como los tiene Italia. O sea, hay vinos de todo para, afortunadamente para todos los gustos. Ok. Son las siete y pico. Nos tenemos que ir. Necesito que por favor hables de Cata con Arte. Oye esto. Vinos con Arte. Les voy a contar mi proyecto. Van a ser los primeros. Que no salga del Doral. Porque es para el Doral. Sí. Estaba esperando porque tenía que registrar el nombre. Y ya afortunadamente ya lo hice. Bueno, no digas el nombre. Ah, ya lo hice. No, ya, ya. Ya lo pude. Ya. Es un concepto nuevo que se va a llamar Catarte. Catarte. Quiero Catarte. Así, Catarte. Y es Cata y Arte. Entonces vamos a hacer, y es un proyecto que estoy haciendo con nuestro amigo. José. De, ajá, de Urobo Café Express. Y entonces, así como ha venido realizando las Catas con el teatro, pues vamos a hacer Cata con, me parece que la próxima es, estamos viendo si es pintura. Y luego en octubre vamos a tener Cata con Tango. Pero estamos viendo Baile Tango. Me llevo eso. Flamenco. Hablas de vinos españoles. Tiene que estar un flamenco para acá. Y en diciembre vamos a hacer, perdón, y en noviembre, que va a ser la última, vamos a hacer cuatro solamente este año. Ok. Y vamos a hacer vinos con libro. Qué bien. Te felicito. El vino da para todo. Y tremendo nombre. Me encanta. Cata Arte. Cata Arte. Cata Arte. Ajá. Porque Cata es de Catar y el arte es una cosa importante en toda cultura. Así es. Y sobre todo aquí en el Doral nos encanta promover el arte. Tenemos un programa que se llama Doral Arts todos los viernes a las tres de la tarde. A las dos de la tarde, ¿no? Sí. A las dos de la tarde con Elsa Delgado. Trae artistas muy famosos que habla de pintura, habla de figuras. El arte es una cosa cultural, es una cosa espectacular. Pues te voy a tirar la pelotita a ti. A ver. A todos nuestros oyentes que sean artistas aficionados. Porque yo lo que quiero hacer es un foro más bien para artistas no tan conocidos, pero gente que quiera dar a conocer su voz, su talento, y hacerlo así como en una bohemia, en un grupo pequeño que vamos a tener. Y si alguien tiene un talento, no muy escondido, un talento en serio, que sea. No es que vienes a maullar aquí. Entonces se contactan, se contactan acá en la radio. Aquí me pueden llamar. Y entonces vemos ahí. Pero ya este año tenemos estos cuatro programas y va a estar muy simpático. Lo vamos a poner en redes sociales. Ahorita no tengo las fechas en frente de mí. Pero va a estar muy simpático. Aquí los vamos a promover. Bueno, primero que nuestro amigo José, hacemos que todos los viernes se quede un poquito más tarde para podernos tomar una copita de vino antes de irnos y relajarnos porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Así mismo. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Yo sé que eres una mujer extremadamente ocupada. Te la pasas viajando. Y te agradezco que el antes de noviembre 11 estemos aquí hablando de esos pairings para los holidays porque esta señora sí sabe de vino. Los vamos a preparar. Para mí ha sido un placer tenerlos a todos ustedes el día de hoy. O estamos en agosto 5. Esto ha sido a otro nivel con Juan Carlos Esquivel y Rocío Escudero hablando de vino y de copas de vino. Espero que hayan aprendido un poquito más. Cada día vamos en crechento y lo vamos a ir haciendo mejor. Gracias por tu sintonía. No olvides de suscribirte a nuestro canal Doral Voice aquí en YouTube. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.